la especial atención que dicha circular presta al papel de los medios de comunicación en estas visitas institucionales, estableciendo criterios que restringen la celebración de ruedas de prensa o el acceso de los periodistas a las aulas de los centros docentes. Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que esta circular supone una restricción de las competencias de los equipos directivos docentes, así como el paso previo por parte de la Junta de Andalucía para impedir que los responsables municipales visiten y comprueben las inversiones realizadas en los centros docentes de primaria, cuyo mantenimiento y mejora es competencia de los ayuntamientos. Esta circular no aporta absolutamente nada a la mejora de los procesos educativos de los alumnos y alumnas no responde a la autonomía de los equipos directivos de los centros y excluye de la comunidad educativa a la Administración Municipal. Entendemos que es una decisión de la Junta de Andalucía que responde a motivaciones que nada tienen que ver con el normal funcionamiento de los centros escolares y que genera más perjuicios que beneficios al alumnado, a los docentes, a los consejos escolares, a las AMPA, a la Administración Municipal y a los medios de comunicación. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita el voto favorable de los grupos municipales del Ayuntamiento Pleno de Jerez para el siguiente acuerdo, uno y único, instar a la Junta de Andalucía a retirar los criterios establecidos en la circular emitida por las delegaciones territoriales de educación, formación profesional y universidad del pasado 16 de enero de 2023, para regular las visitas institucionales a los centros docentes. Muchas gracias. Grupos que desean intervenir. Señora González. Sí, por nuestra parte apoyaremos esta proposición. Nos parece que de parte de la Junta de Andalucía se está completamente a lo contrario de lo que nosotras entendemos que debe entenderse por un centro escolar, que entendemos que debe ser una instalación abierta a la comunidad, un lugar donde se fomente la cultura y las distintas actividades y poner trabas y burocratizar el hecho de poder usar unas instalaciones como son en un centro escolar, me parece sinceramente mal. Pero sobre todo en los centros de primaria, cuyo mantenimiento depende directamente de los ayuntamientos. Es que si encima, para poder hacerte cargo de una responsabilidad tuya que la vas a pagar tú, que tienes que entrar a revisar y hablar con la, entiendo, a escuchar las reivindicaciones de la AMPA y de la sociedad educativa, también vas a tener que echar una instancia, esperar siete días y que la Junta de Andalucía te diga cómo y de qué manera tienes que hacer una reunión con el AMPA. Me parece de verdad una cosa que no aporta ni suma absolutamente nada. Más bien todo lo contrario. Entonces, desde luego, no sé qué sentido, o sea, bueno, está claro, el sentido es controlar, pero que entiendo que haya que controlar en cuestiones en las que se está dando alguna situación de peligro, pero no es el caso este en los centros escolares. Todo el mundo somos conscientes y todo el mundo respeta la dinámica de las escuelas. Nadie está interrumpiendo constantemente las clases ni el curso del alumnado. Por tanto, a mí me parece que no se está dando ningún tipo de peligro como para tener que acudir la Junta a controlar una situación que no molesta y que no pone en riesgo absolutamente para nada la educación. Lo que pone en riesgo la educación es Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Señor Ruiz Verdejo. Sí, muchas gracias. Yo me pregunto, ¿en base a qué está circular? ¿En base a qué ahora está circular? ¿Qué es lo que pretenden y de qué tienen miedo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Ustedes me están diciendo a mí que este ayuntamiento, el ayuntamiento de Jerez, que es competente para el mantenimiento de los coles, para visitar un cole, tiene que pedir cita y esperar a ver cuándo se la da la Consejería de Educación? Espero que tarden menos que la cita para coger médico. Espero que tarden menos. Pero de verdad, ¿ustedes me están diciendo a mí eso? ¿Qué es lo que pretenden? Si hasta ahora estas visitas se han venido produciendo sin que existiera ningún tipo de problema, estando en manos de los centros directivos de cada escuela. Porque esa necesidad que tienen ustedes ahora de tener que controlarlo todo, de restarle esa capacidad a quienes se están encargando del funcionamiento diario de los centros, porque la delegada territorial es la que ahora va a decidir cuándo, cómo y por qué va a entrar el delegado de Educación, por ejemplo, a ver el estado en el que se encuentra un colegio. Es que no sé si somos conscientes de lo que esto significa, de lo que esto significa, compañeros y compañeras, que el Ayuntamiento de Jerez tiene la competencia para arreglar los colegios. Y ahora, señor Cabello, cuando usted quiera visitar un centro para ver el estado en el que se encuentra, ¿cómo lo hace? Tiene que pedir cita, esperar a ver cuando le dice a usted, la delegada territorial, que a ella le viene bien, que a ella le viene bien acudir al centro, porque estoy seguro que querrá acudir con usted, porque a lo mejor eso es lo que ustedes están buscando, porque no se fían. ¿Y de quién no se fían? ¿Y por qué no se fían? Pues probablemente ustedes no se fíen porque no están haciendo las cosas bien, porque no están haciendo las cosas bien. Y por eso mismo, por eso mismo, ustedes desconfían, desconfían y tienen miedo de que la gente pueda entrar a ver lo que ustedes están haciendo. Otra explicación yo no la encuentro, otra explicación yo no la encuentro. Así que, hombre, vamos a votar a favor, evidentemente, de la propuesta. Nos parece un disparate y nos parece una barbaridad. Y díganle ustedes a la delegada territorial de educación y a la consejería que en vez de perder el tiempo en hacer circulares absurdas como esta, que se preocupe de mejorar la educación pública, que baje las ratios y que de verdad mejore cómo se está educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y de camino, y de camino también, que lo vamos a hablar después, que le echen un ojito a los petis que nos siguen faltando. Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo en esta cuestión voy a ser muy pragmático. O sea, que para entrar en el colegio se tenga que pedir una instancia de autorización a un tercero. Yo solamente lo pediría, fíjate, lo digo, si ese tercero va a invertir en ese colegio. O sea, si fuera su competencia. Esa es la realidad. Pero si no, para eso están los directores. Se lo comunica. Oye, que se los quiere comunicar, pero que sea preceptivo para entrar en un colegio público cuya competencia en mantenimiento es del ayuntamiento, me parece absurdo. Pero es que además hay una serie de actividades que a lo mejor requiere que vayan parte de la corporación a esos colegios públicos. Yo quiero recordar, y me puse en contacto con el equipo del señor Cabello, cuando con ocasión del día de la Constitución, pues no pudieron venir los alumnos aquí. Y recuerdo, yo no tengo problema en ir. Imaginemos que yo tengo que pedir una instancia a la delegada de Educación para que me dé autorización para hacer esa actividad. Que recuerdo que coincidimos el señor Ruy Verdejo y yo en esa actividad. O sea, es que hay cosas que son de sentido común. Y salvo que lo justifiquen muy bien, pues los que tienen competencia en la Junta de Andalucía acerca de esta circular tendrán que explicar cuál es el sentido de la misma. Porque al final dicen que la línea más corta, no, la más directa es la línea recta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si yo tengo competencia en ese colegio, yo lo tengo que mantener porque le tengo que pedir autorización a una persona que no está invirtiendo. Si esa autorización sirve para que inviertan los colegios públicos de Jerez, encantado, se lo comunico, pero que yo voy. A mí no me tienen que autorizar una previa autorización para hacer algo que es de mi competencia. Pero voy más al asunto. Es que hay ciertas actividades que si tuviéramos que pedir autorización de la delegada de Educación para poder entrar a los colegios públicos, estaría todos los días firmando autorizaciones y estaría perdiendo el tiempo en lo verdaderamente importante, que es mejorar la educación pública en Andalucía. Muchas gracias. Partido Popular. Gracias, señora Álvarez. Bueno, esto es una polémica totalmente estéril que ustedes han inventado, no sé, para tratar de atacar al Partido Popular. Déjenme hablar, señores Partido Socialista, que cada vez que hablo se saltan ustedes un poco. Relájense un poquito, que acabo de empezar. Me quedan dos minutos cuarenta y seis. Tengo muchas cosas que voy a decir. Yo mismo he visitado centros educativos gobernando el Partido Socialista y he tenido que pedir permiso a la consejería y no podía visitarlo si no venía conmigo el inspector del colegio. Lo digo porque vamos a ver quién hacía qué. Porque, claro, aquí hablamos mucho actualmente y yo tenía que venir conmigo el inspector del colegio, si no, yo no podía entrar a visitar un colegio o un instituto con el Gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, ¿qué me están contando ustedes? Es que intentan generar debates que no están en la calle. Es decir, esto no le importa absolutamente a nadie, que se va a hacer algo para mejorar la organización y que hace falta solicitar un permiso. Les pregunto yo a ustedes cuántos permisos tengo que solicitar yo al Gobierno de Mámen Sánchez para hacer cuestiones que son de mi deber y de mi obligación. ¿Yo puedo entrar en una dependencia municipal a ver un expediente que tengo derecho a ello sin permiso a ustedes? ¿A que no? Se lo tengo que pedir anteriormente el permiso. ¿Yo puedo entrar en los servicios sociales del Ayuntamiento, así como Pedro anda por mi casa? No, tendré que pedirle permiso. ¿Yo puedo llegar a la Secretaría del Ayuntamiento y solicitar copias, que tengo derecho a ello constitucionalmente, que tengo derecho a ello, copias de los expedientes que vienen al Pleno? No, le tengo que pedir autorización a ustedes. Y ahora la Junta de Andalucía lo que está intentando es organizar las visitas a los centros y ustedes lo critican. Pues miren ustedes, si ustedes quieren criticar eso, háganlo. Intenten crear cortinas de humo, intenten crear bulos, inventarse historias que no existen. Es una cuestión organizativa y ustedes la están intentando catalogar como un problema de Estado. Aquí lo importante es arreglar los centros educativos. Aquí lo importante es que haya más profesores. Aquí lo importante es que baje las ratios, se ha dicho anteriormente. Aquí lo importante es que haya cadenas de monitores. Y se está haciendo todo eso progresivamente. Después de 40 años del Partido Socialista, donde no se gastaba el dinero donde se tenía que gastar, que era la educación de todos los niños y de todas las niñas de Jerez. Y ahora se está invirtiendo. Se está invirtiendo en mejorar la accesibilidad. Se está invirtiendo en mejorar la bioclimatización de los centros educativos. Hay más profesores que cuando gobernaba el Partido Socialista. Hay mayor inversión en educación que cuando gobernaba el Partido Socialista. Como ustedes no tienen argumentos para criticar todo esto, porque no es criticable, se tienen que inventar una historia. Desde luego nosotros no vamos a compartir esa cortina de humo. Como el Partido Socialista nosotros vamos a votar en contra de esta moción que es absolutamente un paripay. Muchas gracias. Señor Cabello. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo nunca he utilizado esta expresión del… Ha hecho famosa el señor Verdejo, pero esto de, como dijo ya el destripador, vayamos por partes, pues vamos a ir por partes. Y previamente, pues esto no lo tenía yo en principio previsto, dice el señor Espinar que esto no existe. Esto es una comunicación de la señora delegada de la Victoria de Desarrollo Educativo, donde informa a los centros precisamente de lo que tienen que hacer con las visitas institucionales. Esto que usted dice que no existe, es hasta aquí, si usted está diciendo, dice esto no existe, aquí está. Bueno, primero, la Junta de Andalucía, su Consejería de Desarrollo Educativo, ha creado un problema donde no lo había. Se lo ha inventado un problema que no existía con el objetivo de justificar esta circular. Pues posiblemente tenga que ver porque la mayoría de alcaldes y alcaldesas de Andalucía son socialistas. Posiblemente tenga que ver con eso. Segundo, como usted ya sabe, se ha dicho además, la Administración de los colegios compartida ante la Junta y los ayuntamientos. La competencia en materia educativa es del Gobierno andaluz y está a mano de la consejera de Desarrollo Educativo, partidista del Pozo, pero los centros de educación infantil y primaria están por generar en edificios de titularidad municipal y son, por tanto, los consistorios quienes financian y ejecutan las obras de mantenimiento de esto, así como la limpieza ordinaria y también la desinfección extraordinaria que hicimos durante la pandemia y la vigilancia también con los porteros y las porteras. Con lo cual es muy normal que cuando se está gobernando, señor Espinar, los alcaldes, las alcaldesas, los delegados de educación vayamos a visitar los centros para ver el estado de los mismos y ver cuáles son sus necesidades en cuanto al mantenimiento y después la supervisión de estas obras. Tercero, por tanto, esta circular no pretende facilitar el cumplimiento de las competencias municipales en los seis. Al contrario, tiene una clara intención fiscalizadora y enrolladora de las competencias de los ayuntamientos y de la autonomía también de los centros docentes públicos, relegando la autoridad a las delegaciones territoriales, organismos que deben dar el visto bueno a estas visitas. Cuarto, las quejas de la oposición han llevado a modificar esta circular en el sentido de que los directores y los directores dijeron que lo que están haciendo es incrementando la burocracia innecesaria, por otra parte, precisamente a los equipos directivos. Después de eso y a través de un anuncio en Seneca, se dijo que eran las propias instituciones las que teníamos que solicitar esa visita. Bien, y quinto, peor de todo, y yo creo que lo ha apuntado el señor Ríos Verdejo, no existe base normativa para esta circular y, de hecho, no se menciona, no se menciona en ningún momento en base a qué norma se está tomando esta decisión. Una decisión que choca con lo que es la autonomía pedagógica y organizativa que tienen los centros públicos. Es simple y llanamente un ordeno y mando, un ordeno y mando. Gracias. Señora González. Sí, yo solo añadir una cosa, señor Juan Antonio Cabello. Me parece que no solo es una cuestión de autonomía pedagógica, sino también de autonomía local. Que quiero reivindicar el respeto por parte de la Junta de Andalucía a la autonomía local. Porque así debe ser, porque cada vez estamos perdiendo más autonomía local. Y no puede ser porque nosotras, los ayuntamientos, somos la administración más cercana a la ciudadanía. Y, como tal, tenemos que tener herramientas para poder hacer urgentemente lo que haga falta. Y, por tanto, no podemos estar a la espera de que la señora delegada, en un plazo de siete días, nos diga cómo tenemos que poder entrar en un colegio donde tenemos que ir a hacer una actuación de mantenimiento mismamente. Pero es que no solo es eso, sino que la marea verde mismamente fue a hacer una asamblea y no pudo porque no la había solicitado con el tiempo de antelación suficiente. Que si vas a hacer una charla o un taller a un colegio, también tienes que solicitar con no sé cuántas semanas de antelación una burocracia por controlar. No tiene ningún sentido, no está justificado, no solo legalmente, sino que no está justificado en el sentido común. Quiero decir, nadie ha denunciado una actuación excesiva por parte de nadie acerca de estar continuamente visitando los colegios, de manera que se genere algún desorden. No ha sido denunciado por nadie. Entonces, que no tiene ningún motivo para ser, ningún motivo para ser más que el control. Por tanto, estamos absolutamente en contra. Señor Luis Verdejo. Muchas gracias. ¿Saben ustedes de qué es síntoma el creer que cada acción de los demás está pensada para actuar en nuestra contra y debe ser controlada? Es un síntoma de mediocridad. Es un síntoma de mediocridad. Y después, quiero que queden claras varias cosas. Primera, la han esbozado tanto el señor Cabello como la señora González. Se atenta contra la autonomía de los centros y se atenta también contra la autonomía local. Y dicen ustedes, esto es una cosa que ustedes han inventado, una polémica estéril. Cuando ustedes dicen, ¿ustedes a quién exactamente se están refiriendo? A nuestro grupo, al Partido Socialista, al conjunto de la izquierda. Bueno, también hemos escuchado ya Ciudadanos, que está de acuerdo con lo que estamos planteando. A María Verde, a los directores de los centros que tampoco comparten ni entienden el por qué se sacan ustedes de la manga esta orden. A quién se están refiriendo, a quién se están refiriendo. Porque si quieren, les preguntamos también a ver qué les parece a ellos. Pero después, el señor Espinar ha comentado un par de cosas sobre las que me gustaría detenerme. Usted ha dicho que ya cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía había que pedir no sé cuántos permisos para visitar los centros, ¿no? Algo así creo que lo que ha dicho. Entonces, ¿para qué se sacan ustedes una orden? ¿Qué sentido tiene que se saquen ustedes una orden? No es necesario, ¿no? Sí, ya lo pedían ellos. Para que usted vea que cae ahí en una cierta contradicción. Y después, otra cosa, y antes de terminar, que sí me ha dejado preocupado porque dice usted que para visitar cualquier dependencia municipal tiene usted que pedir no sé cuántos permisos. Yo las visito todas y no he pedido permiso ni una vez. A ver si es que le tienen a usted que cogía la matrícula. Pero, desde luego, yo no he tenido que pedir permiso para visitar ninguna dependencia ni para consultar ningún expediente. Bueno, he tenido que decirle al secretario que venía a verlo, sin más, sin más. Y no he tenido ningún tipo de problema de ese tipo. En definitiva, creo que el asunto que puede parecer formal, más que de fondo, también encierra algo que debiera preocuparnos. Que debiera preocuparnos. Y es esa tendencia a querer controlar a los profesionales que están dirigiendo nuestros coles, nuestra escuela pública. Y no existe ninguna necesidad porque no ha habido ningún problema y se ha estado funcionando sin ningún tipo de problema gobernara el Partido Socialista, el Partido Popular, el Ayuntamiento de Jerez. Por lo tanto, no tiene ningún sentido esta orden que lo que hace es meterle más trámite administrativo y burocracia a los profesionales. Y, desde luego, hacer que se sientan que trabajan sin la libertad con la que debieran hacerlo. Gracias, señora Álvarez. Bueno, aquí hemos demostrado que hay concejales de primera y concejales de segunda. Yo lamento ser un concejal de segunda. No solo tengo que pedir permiso para revisar un expediente, sino que me ponen ustedes tres personas vigilándome. No vaya a ser que me da a mí por hacer una foto y hacer pública información que debería ser pública. Eso lo hacen ustedes. Hasta tres personas he tenido yo vigilándome viendo un expediente. No vaya a ser que me dé por contarle a los jerezanos lo que pasa en la Administración del Ayuntamiento. Por lo tanto, señor Ruy Verdeo, usted ha demostrado que al Partido Popular lo estábamos discriminando. Yo lo lamentamos mucho por nuestra parte y por nuestros derechos. Después, habla usted… La señora Álvarez ha dicho una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que se quejaba de que un colectivo había solicitado hacer una asamblea en un colegio y que iba a tener que hacerlo con un plazo de siete días. Eso en un colegio. ¿Ustedes saben con cuánto antelación hay que pedirle en el Ayuntamiento de Jerez? Con treinta días. Y usted ha traído a este pleno diciendo que esto va contra la autonomía de las asociaciones, contra la autonomía de los colectivos, etc. Es decir, si usted quiere pedir el centro social Blas Infante, dice que la documentación hay que entregarla en el centro social con al menos treinta días naturales previos al evento de antelación para poder tramitarla con tiempo suficiente. Esto el Ayuntamiento de Jerez. Y usted se queja porque la Junta de Andalucía, para querer organizar, se le avise con siete días de antelación y el Ayuntamiento de Jerez hay que hacerlo con treinta. Es que cuando yo digo que están creando una situación o una cortina de humo, me refiero a eso. Que ustedes están creando una polémica donde no la existe. Están intentando atacar al Partido Popular porque hay que solicitar una visita a un colegio con siete días de antelación para que se lo autoricen y que le van a decir a usted que sí. Por lo tanto, es que lo que no tienen ni pies ni cabeza es que ustedes inventen una polémica estéril, una polémica que no le importa a nadie, una polémica que lo único que intenta hacer es tapar la situación que se vive en Andalucía actualmente, que es desfavorable para el Partido Socialista. Yo lo entiendo mucho porque el Partido Socialista no puede sacar pecho de la gestión de la educación en nuestra ciudad. No lo puede hacer. Y como no lo puede hacer, se tiene que inventar cuentos, se tienen que inventar troles, se tienen que inventar polémicas estériles que no le importan absolutamente a nadie. Para que se hable de esto y no se hable de otras cuestiones que no favorecen al Partido Socialista, que no se hable de otras cuestiones como que ahora se está invirtiendo más en los colegios, que ahora hay más monitores, que ahora hay más profesores, que ahora se está mejorando la accesibilidad, que ahora se está mejorando la climatización de los colegios, cuando antes a los niños se les decía que llevaran un abanico para ventilarse en el aula. Por lo tanto, no nos cuenten más historias y céntrense en lo verdaderamente importante, que es mejorar la educación. Esto es un auténtico paripé y una polémica estéril que han creado ustedes mismos y que no les importa absolutamente nada. Y como nosotros no estamos en ese juego, nosotros vamos a votar en contra. Si ustedes querían montar la campaña electoral a costa de los niños y de las niñas de Jerez, pues a lo mejor es que se les ha desmontado el chiringuito. Pero desgraciadamente ahora hay un orden y hay que tener una organización, igual que la había con el Partido Socialista, ni más ni menos. Yo he tenido que pedir permiso a la consejería para visitar un colegio y no podía hacerlo sin que viniera conmigo un inspector. Por lo tanto, ¿qué me están contando ustedes? Muchas gracias. Voy a hacer uso de la palabra, la tomo no por el Grupo Socialista, sino como presidenta en funciones. Aunque a algunos les cuesta decir la palabra, ahora mismo actúo de presidenta en funciones. Primero, lo que se regula en el ayuntamiento es la vista de los expedientes. Es para lo que hay que pedir autorización porque lo regula una norma, no el acceso a las dependencias que en ningún momento… Bueno, es más, los señores ordenanza de cualquiera de las dependencias, que yo sepa… Vamos, hombre, preguntan por educación, pero no impiden el acceso a pocas personas, creo yo, que le hayan podido impedir el acceso. Segunda cosa, se le olvida un pequeño detalle, señor Espinaz, es que los colegios públicos de esta ciudad son propiedad del ayuntamiento de Jerez. Propiedad del ayuntamiento de Jerez. El personal que tenemos atendiendo al acceso a los colegios públicos es de la plantilla municipal. De la plantilla municipal. Y el servicio de limpieza y mantenimiento lo presta el ayuntamiento de Jerez. Por lo tanto, esa orden que se ha cerrado su compañera delegada de educación actualmente, que por aquellas delegaciones que pasa va levantando y escociendo a todas las plantillas, porque hay que decirlo, que todos sabemos la fiesta que se hizo cuando salió del servicio de sanidad, porque es público y notorio, y porque por deformación profesional tengo compañeros y compañeras docentes e inspectores e inspectoras, y bueno, vamos a ver, lo están pasando muy mal porque está atentando contra las personas que están al frente de las direcciones de los centros públicos y está cuestionando la profesionalidad de esas personas, está cuestionando la profesionalidad de esas personas. Y es un atentado contra la autonomía de los equipos directivos que están al frente de un centro público. Y lo digo abiertamente. Lo que nunca se ha visto al frente de un centro público. Lo que nunca se ha visto al centro. Y por eso ha tenido que regularlo con unas instrucciones específicas. Porque si hubiesen sido las instrucciones que se venían desarrollando no tendría que haberla articulado. Por lo tanto, por favor, no falten más a la verdad. Y me gustaría, me encantaría ver la solicitud de acceso que tuvo la señora Pelayo cuando acompañó a la consejera de Educación en un centro público. A mí me encantaría verla. Me encantaría verla. Y ya sin más le doy la palabra para cerrar al Grupo Socialista. Por favor, por favor, por favor. Señor Cabello, para cerrar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, si me permiten, tres minutos y cierro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Yo decir que, bueno, ha dicho, ha hablado el señor Espinar del tema de las obras de bioclímite excepción que se están realizando. Es verdad que se están realizando. Es cierto que al ritmo que se van a hacer esas obras en el total de Andalucía, apenas no han llegado ni al 3% de lo que se ha realizado. Con lo cual, pues bueno, echemos años. Echemos años para que todos los centros estén debidamente bioclimatizados. Bioclimatizados. Pero mire, ¿qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Jerez en estos años? Pues en estos años hemos invertido 1.120.000 euros precisamente en desinfectar los centros donde tengo dos cursos para parar la pandemia. Hemos colaborado en plena pandemia en reparto de material escolar, en ayuda para el reparto de los menús también del alumnado que ha acogido al SIGA. O sea, desarrollamos planes educativos, un plan de apertura de centros por la tarde en colaboración con el grupo Ganemos Precisamente. Todo eso lo hacemos. Todo eso lo hacemos desde el Ayuntamiento de Jerez. Por tanto, que no hacemos nada desde el Ayuntamiento de la Educación, que sí hacemos. Hacemos mucho. La verdad es que hacemos mucho. ¿Y qué es lo que pasa con esta circular? Lo que pasa es que lo que trasluce esta circular es desconfianza. Desconfianza, precisamente, como he dicho, desconfianza en el buen hacer de los profesionales, tanto de los equipos directivos como, en este caso, en fin, de los trabajadores municipales que están en los centros, de los propios delegados. Lo que yo me dedico es a escuchar, a escuchar a los directores, a las directores, a escuchar a las AMPA que me dicen, me cuentan las cosas. Lo que intento, por tanto, es todos los días atenderlos y solucionar esos problemas. Pero ahora, y ya lo comentó a mi compañera Laura Álvarez, ahora resulta que con esta circular, ahora cuando, en fin, está en manos de la delegación territorial, quien visita, quien no visita. Y es verdad que el pasado 18 de enero, recordemos que la circular es de 16 de enero, pero el pasado 18 de enero, en una visita al centro, a hacer la Unión, pues nos encontramos que estaba la senadora autonómica, María José García Pagallo, estaba adentro. Estaba adentro, cuando a mí se me había dicho, la delegada territorial, su delegada territorial me había dicho que yo no tenía que estar allí, ¿vale? Que yo no tenía que estar allí. Bien. Bien, pues nada más. Simplemente decir que esta actitud recuerda más actitudes de otros tiempos, de tratar los colegios como coto cerrado. Son de otra época, simplemente, son de otra época. Señor Espinar, por sus actos los conoceréis, señor Espinar, por sus actos los conoceréis. Muchas gracias a los grupos que apoyan esta proposición. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la proposición? ¿En contra? Bueno, pues pasamos a la siguiente proposición del Grupo Municipal Mixto sobre apoyo al colectivo de trabajadoras Petis. Gracias, señora presidenta, en función. Bien, las profesionales técnicas de integración social Petis son un colectivo esencial para nuestra educación pública y para la inclusión de muchas niñas y niños con necesidades educativas especiales en nuestras escuelas que necesitan el apoyo, tanto en las aulas específicas como en aulas ordinarias y desempeñan una labor fundamental en los centros educativos del sistema público andaluz. Entre otras funciones, acompañan y están a cargo del alumnado con necesidades educativas especiales, colaborando en su bienestar en el aula, en el desarrollo de su autonomía y en la integración con sus compañeras y compañeros. Hablamos de alumnado con discapacidades físicas, psíquicas o ambas, que sin asistencia de este servicio y sus profesionales pueden sufrir dificultades para comunicarse, para comer, ir al baño o desplazarse. Este colectivo de trabajadoras, el 90% de la plantilla son mujeres, llevan más de 19 años en lucha, 19 años, debido a la precariedad que están sufriendo. Esta precariedad viene dada por la externalización del servicio. Este servicio fue externalizado ya con Susana Díaz y sigue siendo la tendencia con Juanma Moreno, quien para evitar el reguero de sentencias judiciales que condenaban a la Junta de Andalucía, aprobó un decreto en el que pasaron de ser esenciales a complementarias. Es decir, las sentencias judiciales venían condenando a la Junta de Andalucía a que no podían externalizar este servicio porque era un servicio esencial y, por tanto, estas trabajadoras eran estructura. Y para solventar este problema de que le condenaran sacan un real decreto en el que dice que este servicio no es esencial, que este servicio es complementario. Me dirán ustedes si para una persona con necesidades especiales esto es esencial o complementario. Me dicen ustedes si desplazarte es esencial o complementario. Comunicarte es esencial o complementario. Comer es esencial o complementario. La externalización de estos servicios, perpetrada hace más de una década, solo ha traído precariedad y una merma en la calidad de la educación. Andalucía es actualmente la única comunidad autónoma que tiene externalizado este servicio, la única comunidad autónoma de España que tiene externalizado este servicio. Además, con empresas que abandonan a mitad de curso el servicio por la cuestión que sea. Se da, además, la paradoja de que, bueno, la paradoja no se da en muchos casos, lastimosamente, que no se hace un control ni un seguimiento de este servicio. Se hace una externalización, lo lleva a otra empresa, pero la Junta de Andalucía no vigila si esa empresa está cumpliendo o no. De hecho, a día de hoy hay una empresa que aquí en Jerez ha abandonado el servicio dejándole de pagar a las trabajadoras más de ocho días del mes de enero, lo dejó en pleno mes de enero, le deja de ver más de ocho días de trabajo, pero se presenta a una licitación en Málaga. La misma empresa, o sea, una empresa que está aquí en Jerez dejando a las trabajadoras sin cobrar, puede presentarse en Málaga sin ningún problema, porque no se le solicita ningún requisito de solvencia laboral para, y ustedes me dirán la solvencia económica que se le pide, si tiene justificación, o sea, está dejando a deber las nóminas a las trabajadoras y, sin embargo, se puede presentar en otra parte. Ustedes me dirán, ¿por qué deja de pagar entonces a las trabajadoras? Evidentemente, esto es un absoluto despropósito. Hay, o sea, el colectivo de Petit está haciendo varias reivindicaciones y tiene como dos reivindicaciones, una de estructura o de raíz, digamos, que es precisamente la denuncia de esta externalización del servicio, y otra es el constante incumplimiento del convenio colectivo por las empresas subcontratadas por la Junta. Evidentemente, si la Junta no controla cómo se comportan estas empresas, pues se dan los incumplimientos de convenio sin control. Las compañeras Petit en el 2014 crearon un comité de empresas y no han cesado en su denuncia. Actualmente están también, porque los pliegos se hacen en junio, entonces empiezan sus reivindicaciones para que se tengan en cuenta y reivindican, por ejemplo, establecer una ratio para la prestación de su servicio. Parece lógico, ¿no? Habrá que saber cuántas personas puede atender cada una de estas profesionales. Prestar el servicio con jornadas parciales hace que tengan menos salario, por tanto, habría que asimilar la jornada a las personas que están haciendo el mismo trabajo, pero que están contratadas directamente por la Junta de Andalucía, porque, como antes he dicho, las sentencias judiciales estaban obligando a la Junta de Andalucía a que fuera personal directo. Por tanto, habría que asimilar la jornada para que puedan cobrar una jornada completa. Los contratos duran lo que duran, el curso escolar, por lo que en el verano no cobran nada. Gracias, señora González. Tiene que seguir la siguiente intervención. Grupos que desean intervenir. Partido Popular. Buenos días, muchas gracias. Bueno, desde el Partido Popular entendemos y tenemos la plena convicción de que la educación es la mejor inversión que debemos hacer como sociedad y nosotros desde el gobierno de Juan Manuel Moreno no vamos a dejar a nadie atrás. Tenemos el compromiso. Y la Junta de Andalucía está trabajando para cubrir las necesidades de estos profesionales técnicos de integración social en los colegios de Jerez. Tenemos, además, la Junta, a través de nuestros compañeros, mantiene una escucha activa con las familias y los docentes y los centros. Nosotros vamos a apoyarla porque, evidentemente, entendemos que es importante lo que reclaman. Llevamos años trabajando, ya mis compañeros lo han comentado, la Junta de Andalucía está trabajando por las mejoras de los trabajadores, hemos mejorado los colegios en todos los aspectos y estamos trabajando en esto también. Evidentemente, hay mucho trabajo que hacer y estamos en plena disposición de resolver cuanto antes las necesidades de estos colegios. Estamos en pleno compromiso con las familias, con los trabajadores y, por supuesto, con los colegios. Por lo tanto, le damos la importancia que se merece y tenga la plena convicción y los ciudadanos de Jerez que tengan la plena convicción que nosotros estamos trabajando para mejorarlo. Poco a poco estamos mejorando por parte en todos los aspectos, como comentaba mi compañero Jaime, en la inversión y le estamos dando la importancia que se merecen a los trabajadores, a los centros educativos y a las personas que necesitan este servicio. Muchas gracias. Partido Socialista. Sí, gracias, señora presidenta. Bien, es evidente y está más que justificada la preocupación de los padres, las madres, de alumnos y alumnas escolarizados en los centros educativos de nuestra ciudad ante la situación que se encuentra este alumnado de necesidades educativas especiales por la insuficiente cobertura de profesionales de integración social para su debida atención educativa que garantice, por otra parte, una inclusión real. Estimamos que tan solo se cubre una décima parte de las necesidades que se había planteado, que se había planteado la comunidad educativa, por lo que tenemos un déficit de recursos humanos y materiales muy importante en este aspecto. Se siguen dando situaciones, como las de compartir petis entre varios centros, cuando hay dictámenes de alumnado que tienen la necesidad de un petis durante toda la jornada, y esto provoca que muchas familias, sobre todo madres, tengan que desplazarse al centro educativo para cambiar un pañal a su hijo o a su hija, perdiendo así toda posibilidad de lo que es una conciliación laboral. También hay niños y niñas de NAE que no pueden salir a recreo o no pueden comer en el comedor escolar porque no pueden hacerlo sin la ayuda y supervisión de un petis. No son pocos los colegios de infantil y primaria, cuyo profesorado es especialista de atender a 20 o más estudiantes, al igual que el personal técnico de integración social petis, que tiene a su cargo, en algunos casos, 10 o más alumnos o alumnas de este colectivo. Personal de fisioterapia de los centros educativos, meramente testimonial, y la figura del personal de enfermería escolar, aún a pesar de la pandemia, es inexistente. En el apartado de material, el material adaptado para este alumnado de NAE no llega o llega tarde. Por ejemplo, no se envían sillas corsé y las AMPAs tienen que organizar rifas para costearla. Además, cuando un alumno o una alumna cambia de centro, son los propios centros los que tienen que organizar el traslado del material pesado, como son las grúas, por ejemplo. Evidentemente, esta situación no ha surgido ahora, no se lo voy a negar. Lo que sí puedo afirmarle es que se ha agravado en los últimos años. Sea cual fuera la causa, pregunte donde se pregunte, hoy sabemos que hay más alumnado de NAE en los centros educativos de Andalucía que hace cinco años. En algunos casos llega a multiplicarse por dos y por tres ese número. Si queremos garantizar una calidad de enseñanza, nuestro sistema educativo, desde luego, debe de contar con más recursos, tanto humanos como materiales, especialmente humanos, para poder afrontar este reto, que digo, está creciendo ahora mismo, lleva creciendo en los últimos años en nuestros colegios. Muchas gracias. Señora González. Bien, voy a seguir anunciando aquellas reivindicaciones que está haciendo este colectivo para que la tengáis presente. Me quedé en que estas personas ahora en el verano no cobran desempleo ni cobran salario. Ellos tienen, están contratados el tiempo que dura el curso escolar que los niños y niñas están presentes en el cole, porque los profesores pues tienen más tiempo y las profesoras para trabajar en la unión didáctica del año que viene y todo esto, pero estos petis y estas petis no, ¿vale? Pero antes podían cobrar el desempleo en el tiempo que no estaban, pero desde la reforma laboral hay un problema respecto de los fijos discontinuos y las personas indefinidas y entonces hay muchas personas de esta plantilla que en el verano no cobran absolutamente nada, ¿vale? Durante más de 70 días sin cobrar nada. Las empresas externas no pagan las horas extras al alumnado. ¿Qué quiere esto decir? Que si el centro educativo organiza alguna actividad complementaria, no puede asistir el alumnado con necesidades especiales porque no se le paga a este peti o esta peti para que acompañe a este alumno o alumna. Por tanto, no puede asistir. ¿Qué está ocurriendo? Muchos de ellos lo están haciendo. Los niños y niñas con necesidades especiales cuentan con la ventaja de que las petis son personas entregadas y con vocación y con un corazón que no les cabe en el pecho. Y por eso están acudiendo a las excursiones, pero no cobran absolutamente nada. De hecho, están corriendo un riesgo porque no están aseguradas en esas horas. La mayoría de las empresas no cubren las bajas laborales. De hecho, aquí el pasado 8 de marzo pudimos leer en la prensa que en el colegio de Tarteso están denunciando la situación en la que se encuentra debido a la baja de una de las petis que está afectando al normal desarrollo de 17 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales con los que cuenta el colegio. La técnica lleva varios días de baja y su ausencia no se ha cubierto por la empresa concesionaria y que argumenta falta para poder cubrir dicha baja. Actualmente, en el caso de Jerez, una de las empresas externas ha abandonado el servicio antes de finalizar el curso escolar, siendo otra empresa la que ha asumido esas trabajadoras, pero sin garantía de que vayan a cobrar las vacaciones correspondientes, aumentando de 40 días en verano sin cobrar ningún ingreso a 70 días sin cobrar ningún ingreso. Y este es el personal que se hace cargo de nuestro alumno con necesidades educativas especiales. Por tanto, señora Quintero, permítame que ponga en duda… Bueno, no me da tiempo, después se lo digo. Lo que solicitamos, evidentemente, es instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y, en particular, a su consejera de Educación, doña Patricio del Pozo Fernández, a que apremie a las concesionarias al pago inmediato de nóminas, vacaciones y demás conceptos salariales que tienen pendiente de pago a las profesionales técnicas de integración social Petit, empleadas por la misma tanto en el Centro Educativo de Jerez como en el resto de las comunidades autónomas. Partido Popular. Gracias. Bueno, nosotros… Señora presidenta, que se ha saltado de golpe. No, es que, como antes pregunté y no levantasteis la mano, he saltado. ¿Vale, señor Cardiel? Nada, brevemente. Evidentemente, vamos a apoyar esta moción. Estamos con las compañeras de las Petit, son las que están en las clases de nuestros niños apoyando a los niños y niñas que necesitan esa educación especial y llevan más de una década de lucha. Este martes tenían convocada una huelga masiva, pero la Junta de Andalucía de repente plantea que el 100% tienen que ser de servicios mínimos, lo que en la práctica está negando el derecho a la huelga, a pesar de que ahora aquí se ponen muy buenos puestos en el Pleno apoyando a las trabajadoras. Básicamente le están negando el derecho a la huelga, un colectivo que ha sido bidipendiado durante mucho tiempo, que están en precario y que parece que lo único que sabemos hacer es mirar para el lado de la situación que tienen estas mujeres, tan precarias, con retrasos en las nóminas, con despidos injustos, como ha comentado la señora González, donde no cobran los meses de verano y una cantidad de reivindicaciones justas y razonables que tienen estas trabajadoras, que en el momento que han decidido ponerse en huelga, cuando estas mujeres decidan ponerse en huelga, como han decidido, lo vamos a notar en las aulas, porque son una parte fundamental en nuestro centro educativo, una parte fundamental. Y la Junta de Andalucía ahora decreta que tienen que tener un 100% de servicios mínimos, lo que en la práctica está negando el derecho a la huelga de estas trabajadoras y, por tanto, dándole la espalda a sus justas reivindicaciones. Así que nosotros y nosotras vamos a apoyar, por supuesto, esta moción. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Evidentemente, también vamos a votar a favor de esta moción. La descripción que, con todo lujo de detalles, ha hecho la compañera, la señora González, podría quedarse hasta corta, podría quedarse hasta corta. Digo porque basta con ver una jornada de trabajo de cualquiera de estas trabajadoras, que están desarrollando una labor que, como bien recoge la propuesta, es estructural, pero que, sin embargo, están en una situación de agravio, en unas condiciones laborales muy precarias, que es la que tienen en esa subcontrata. Pero hay una cuestión que es muy, muy, muy importante destacar. Y es que esto es consecuencia de la externalización de servicios públicos. Una externalización que, dicho sea de paso, iniciaron en este caso ustedes, el Partido Socialista. Y no puedo comprarle al Partido Popular de que es que lo estamos corrigiendo, es que poco a poco estamos dando pasos. No. A ver, esta gente está prestando un servicio público, un servicio público de tremenda importancia en nuestra escuela pública, de tremenda importancia en nuestra escuela pública. Y el que ustedes tengan externalizado ese servicio, no le exime en absoluto de la responsabilidad que tienen como administración de que se preste en las debidas condiciones. Esto no va de privatizar un determinado servicio y lavarnos las manos, mirar para otro lado, y que la empresa que lo coge haga de su capa un saldo, como considere, sin tener en cuenta los más elementales derechos de los trabajadores. En la propuesta anterior de la sanidad, la señora González se refería al servicio de traslados hospitalarios, también externalizado. Y que también se presta de aquella manera, de aquella manera, en ambulancias que no cumplen con unas mínimas condiciones, con los enfermos oncológicos hacinados, hacinados y después te dejas allí y la ambulancia se va y te deja tirado en Córdoba. Esto no se puede permitir en una administración pública. Igual que no se puede permitir que vengan subcontratas a explotar a las trabajadoras, a las petis, y las tengan tres meses sin cobrar. Porque no es responsabilidad única de la empresa, de la subcontrata. No. Es responsabilidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que es la competente sobre el servicio. Y si la empresa que lo está prestando como consecuencia de esa externalización no lo está haciendo en las debidas condiciones, es responsabilidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía poner los puntos sobre las IE y pegar el puñetazo en la mesa. Insisto, esto no va de poco a poco, lo estamos arreglando. Esto van ustedes muy, muy tarde. Esto era para ayer. Gracias. ¿Cidadán? No. ¿Partido Popular? Bueno, nosotros desde el Partido Popular, con la Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno, nos reafirmamos en el compromiso. Nosotros estamos trabajando, tenemos un compromiso con los colegios, con la… ¿Me deja hablar? Perdón. Nosotros tenemos un compromiso con los colegios, con los trabajadores, con las familias. Es un compromiso real. Porque para nosotros, y lo digo desde el corazón, porque pertenezco al Partido Popular, con mucho orgullo, tenemos como prioridad la inclusión, la integración y la igualdad de los niños y las niñas. Estamos trabajando por la educación. Lo estamos haciendo con mucha ilusión, con mucho trabajo y tenemos pleno compromiso con nuestras familias, con las familias y con los colegios. Muchas gracias. Señor Cabello. Sí, señora presidenta. Muchas gracias. En el primer turno, bueno, he intentado también dar la visión de cómo está precisamente la atención a este alumnado con todas las deficiencias que hay hoy día. Y en esta lo único que, bueno, sumarme, ya lo han comentado la señora González, señor Cardiel, señor Ruiz Verdejo, de la situación por la que están pasando. Fundamentalmente son trabajadoras. Y recordar simplemente que es una responsabilidad del Gobierno andaluz, del Gobierno de Bruno Bonilla, arreglarlo. Porque no hay que olvidar que, bueno, en este momento están pasando por una situación laboral muy delicada y que eso repercute, al fin y al cabo, repercute precisamente en la calidad del servicio también que tienen que prestar a nuestros niños y niñas que tienen esas necesidades específicas de apoyo educativo. Así que, por el bien de esos niños y niñas, pues se deben de arreglar todo eso y evidentemente por justicia también, ¿no?, de la laboral, ¿no? Se deben de arreglar todas esas cuestiones que plantea Grupo Ganemos en su proposición. Gracias. Bien, señora Quintero, le decía que permítame que ponga en duda sus palabras, no por usted ni su persona, sino por su partido, por su partido, por el Partido Popular y por el señor Moreno Bonilla. El decreto que ha puesto fin a que estas trabajadoras puedan ser contratadas directamente por la Junta de Andalucía es del señor Moreno Bonilla. Precisamente en la legislación, en la anterior legislatura, donde el señor Imbroda sí que, de lo último que hizo este señor, fue comprometerse con este colectivo a hacer un acuerdo con el SEPE para poder cobrar el desempleo durante el verano. El señor falleció y el Partido Popular no lo retomó, no lo retomó, porque no tiene ningún compromiso con este colectivo de trabajadoras. No es cierto. El Partido Popular hace este decreto en el que dice que es un servicio complementario, sin embargo, ahora que van a hacer una reivindicación, dice que tienen que cumplir el 100% de servicio mínimo para la huelga y eso significa que todas, absolutamente todas, tienen que trabajar. ¿Por qué servicios mínimos? Porque son esenciales, pero el decreto no decía que eran complementarias y que las puede contratar una empresa cualquiera, cualquiera, tenga la solvencia económica que tenga y tenga la solvencia laboral que tenga y tenga la indecencia que tenga. ¿En qué quedamos? ¿Esenciales o complementarias? Evidentemente son esenciales. Y ese real decreto hay que derogarlo. Ese es el compromiso, señora Quintero, con las familias, con la educación y con las trabajadoras. Ese sería el compromiso. Derogar ese decreto que permite su externalización y que sean todas contratadas directamente por la Junta de Andalucía, porque esa es otra de las cuestiones que se da, que ahora resulta que el 50% de la plantilla es contratada directamente por la Junta de Andalucía gracias a aquellas sentencias que obligaron a la Junta de Andalucía a contratarla y la otra mitad de la plantilla forma parte de empresas que las explotan. Es decir, que estamos prestando el servicio por personas que tienen unas condiciones dignas, laborales, y por otras personas que están siendo explotadas. ¿Tiene esto alguna explicación? ¿Tiene esto alguna explicación? Solo tiene una, negocio. Solo tiene una, que es negocio. Pero la educación pública no es un negocio. Señoras y señores del Partido Popular, dejan de hacer negocio con lo público y comprometanse de verdad, no solo de boquilla, sino de verdad. Pasamos a votación. ¿Votó a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seguimos. Punto número 15, proposición del Grupo Municipal Popular relativo a la declaración de la Semana Santa como interés turístico internacional. Muchas gracias, señora presidenta. El 29 de marzo del 2021, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, anunciaba en Jerez, junto a Mámen Sánchez, que iba a declarar la Semana Santa de Jerez como fiesta de interés turístico internacional. En marzo del 2023, y nada más se sabe, ni se ha informado sobre esta promesa que hicieron ministra y alcaldesa. El pasado año, el Gobierno de España respondió en iniciativa parlamentaria de María José García Pelayo, que aún no habían realizado objeción alguna para el reconocimiento de nuestra Semana Santa de interés turístico internacional, porque desde el Ayuntamiento de Jerez no se había formulado aún petición ni expediente alguno. Actualmente, Jerez cuenta con dos fiestas declaradas de interés turístico internacional, la Feria del Caballo y la Fiesta de la Vendimia, amblas declaradas en 1980. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jerez insta al Ministerio de Turismo a declarar la Semana Santa de Jerez como interés turístico internacional. Muchas gracias. ¿Grupo que desea intervenir? Señor Méndez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a ser un poquito breve en este asunto, porque… y quiero poner en valor aquellas iniciativas que se están llevando dentro de la ciudad por colectivo asociativo, y concretamente se va a celebrar en Semana Santa I, que se hace, que es la de Saeta Flamenca al Paso, que se hace junto con el Cluster Turístico Destino Jerez, que tiene uno de los fines que tiene la búsqueda de la declaración de la Semana Santa de Jerez de interés turístico internacional. Nos tendríamos que ir al decreto que regula la posibilidad de que se ha declarado de interés turístico internacional cualquier evento, y creo que lo que le faltaba a la Semana Santa de Jerez era que algún medio de prensa internacional se hiciera eco de la Semana Santa de Jerez. Nosotros vamos a apoyar, como no puede ser de otra forma, que se haga lo necesario para que la Semana Santa de Jerez, que es una de las más importantes de Andalucía y de España, pues que pueda ser declarada de interés turístico internacional, porque desde Ciudadanos creemos en el turismo, creemos que es un motor de crecimiento económico de la ciudad y tenemos que protegerlo. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Vale, pues intervengo yo. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir que la Semana Santa de Jerez fue declarada de interés turístico nacional de 1993. Prácticamente desde el año 1994 se está intentando que sea declarada interés turístico internacional. Pero sí es verdad que en los últimos años se ha estado haciendo con mayor insistencia. De hecho, el Ayuntamiento de Jerez, con una mesa, con la Unión de Hermandades y los grupos técnicos tienen perfectamente hecho y actualizado, a la más mínima, porque se va actualizando por cada cosa que creemos que puede incorporarse y que puede ser positiva para esta declaración, la solicitud, la memoria y el dosier. Estamos donde siempre, es decir, la ministra, lógicamente, no se va a saltar los reglamentos porque esto se esté gobernado por un… Ella dijo que está abierta a hacer la declaración turística internacional, lógicamente, y nosotros también cumpliendo. Nos falta un requisito, peleamos porque ese requisito se cambiara, igual que ahora estamos en otra iniciativa. No nosotros, no el Ayuntamiento de Jerez, mucho ayuntamiento, porque se cambió, creo que fue, lo digo en memoria, julio de 2019, creo, hubo un decreto en el cual se cambia, porque el único requisito que le falta a Jerez desde el año 1990 y algo, bueno, luego eso cambió algo, 93, es que tenga 10 impactos la Semana Santa en los medios internacionales, ¿vale? Nadie desde 1993-94 ha estado guardando si alguna vez, porque era muy difícil, ¿no?, saber si en un periódico de Alemania ha salido alguna vez la Semana Santa. Nadie ha estado recopilando eso, ni se sabe ni siquiera si alguna vez nos lo han publicado, porque el único requisito que falta son los 10 impactos internacionales. Por cierto, dijo la Unión de Hermandades que ellos se hacían cargo del tema, que lo iban a gestionar, el Ayuntamiento le presupuesto 10.000 euros para ello, la Diputación otros 10.000 para ello, fue imposible, contactaron con determinadas empresas y lo que antes, hace unos años, podía costar 20.000 euros ya no cuesta, le dijimos que, bueno, que volvía al Ayuntamiento de Jerez, que lo intentábamos nosotros, hemos quedado incluso con periodistas de Jerez que trabajan en medios nacionales, a ver si había algún medio nacional o alguien por ese precio nada, y lo último que nos están diciendo es que cuesta 50.000 o 60.000 euros, hay que hacer una licitación, un procedimiento, y sinceramente el Ayuntamiento de Jerez no los tiene para declarar este impacto. No hemos puesto en contacto, porque en esa situación se encuentran muchos ayuntamientos que quieren declarar sus fiestas internacionalmente. Hemos hablado con la Secretaría General de Turismo, porque creo que es más fácil cambiar el decreto que hacernos a todos pasar por algo que entendemos no es más que, sinceramente, usted deme lo que pido y entonces le publico, y eso no es una forma de vender nuestra Semana Santa. Comprar la publicidad en periódicos internacionales a cambio de un dinero, eso no creo que sea una forma de verdad de vender nuestra Semana Santa. Lo último, entonces, en esa situación está el Ayuntamiento y creemos que es más fácil que se pueda intentar cambiar eso desde el Ministerio y con Europa si hace falta porque sea así en todos los lugares. Nos hemos puesto en contacto hasta el último ayuntamiento que ha conseguido hacer una declaración de fiesta internacional que no lo ha hecho por la Semana Santa, lo ha hecho por el Carnaval, que es Las Palmas. Y ellos lo que dicen que vienen televisiones internacionales a Las Palmas y a cambio de poder retransmitir el Carnaval, ellos lo que le exigen, lógicamente, es que ese impacto se lo devuelvan cuando van a Las Palmas. Si nosotros, de verdad, entre todos podemos conseguir que diez televisiones vengan a ver Jerez, ellos se cubran los pastos. Bueno, no vamos a pedir ni que nos paguen por agrava nuestra Semana Santa y aquí eso no lo podemos ni pedir como lo piden en Carnaval, ¿no? Y poder hacer eso, oye, pues lo tenemos. Pero el problema está ahí y está ahí enquistado y podéis preguntarle a muchos periodistas de Jerez que tienen relaciones con los medios nacionales que han intentado hacerlo y nada más. Aquí solo ponemos el dinero que nos piden, que me parece que no tenemos que estar en ese, para mi forma de ver, un poquito de chantaje porque es que nosotros le damos todo, el artículo, cómo lo tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y creo que donde tenga que hacerse es más fácil cambiar esta forma, al final es un negocio, un negocio que consiguiendo diez impactos pagando una empresa, si pones el dinero, pues lo hace. Y no creo que sea forma de promocionar, sinceramente, nuestra Semana Santa. Así que seguiremos ahí estando y viendo la fórmula para poder hacerlo. Pero es el único requisito que nos falta, no de ahora ni hace un año ni hace tres, sino desde el día siguiente que se intentó hacer la declaración turística internacional. Y sí agradecerle a la Unión de Hermandades, a todo el equipo del ayuntamiento que lo voy a nombrar también, a Manolo Barea, que además es con el que está diariamente o cada vez que se puede producir una novedad de incrementar nuestros pedientes de hacerlo. Pero nos falta esa parte. Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría...